Y pues bueno bandas si me preguntan si me siento estafado, bueno la verdad yo creo que no. Pues bien vamos a probar la suela justo ahora. ¿Qué onda bandas? ¿Cómo están? Pues yo soy Sergio y este es el canal de Boom Riders y bueno, como se podrán dar cuenta el título de este video, bueno el otro día fuimos a uno de los mercados, pues que se puede decir donde manejan más piratería aquí en Guadalajara, el mercado de San Juan de Dios. Y bueno fuimos a comprar unos tenis, decidimos apostarle, no, pues por la, no sé, de alguna manera creer en la gente, no, de que realmente si venden productos de calidad a buen precio, pero bueno resulta que nos estafaron. Y bueno resulta que fuimos estafados, este, nos vendieron unos tenis clones que realmente son muy similares a los originales, son perfectamente idénticos, solo que encontramos algunos defectos que tienes que saber y para eso es este video, así que chécalo. Pues bien banda, así es como lucen, la verdad es que son muy similares, no estoy seguro si realmente sean clones o no, definitivamente no podrían ser unos bands auténticos, es en la suela porque, como les había mencionado yo anteriormente en otros videos, la suela de bandos, la suela de bandos es una suela bastante resistente y en este caso, pues ni siquiera duró un día, o sea, estas son las frenadas de un día, y como pueden ver, el plástico del tenis se hizo negro, o sea, cuando se quemó, se quemó este plástico se hizo color negro y estas manchas que ven aquí negras, son las que se le hicieron al tenis. Entonces, si este tenis es un clon, es un clon bastante bien hecho, pero, lo delata la calidad, ¿no? Por ejemplo, aquí. Y bueno, técnicamente, no te están estafando porque te están vendiendo el tenis al precio que es, ¿no? En este caso son 700 pesos mexicanos, como les dije, son como 60 dólares. Y bueno, si te están vendiendo una imitación, o si te están vendiendo un clon, realmente te lo están vendiendo al precio que cuesta un tenis con esta calidad, ¿no? 700 pesos. Y si es un clon, que yo creo que sí lo es, realmente, pues, no es una estafa como tal, simplemente pagaste lo que tenías que pagar por un clon. Entonces, la única forma en la que vamos a saber si realmente es un clon o no, porque no creo que esto sea un defecto de fábrica de Vans, realmente Vans se toma su trabajo muy en serio a la hora de hacer tenis. Y sobre todo, cuando se trata de las suelas de sus tenis, que es una de las partes mucho más resistentes. Entonces, no creo que sea una falla de Vans como tal, pero el tenis está bastante bien hecho. De hecho, me dijeron que revisara las costuras. Las costuras son de mucha calidad, no se ven fallas, las cintas, los bordes, el acabado. Esta parte no me convence mucho, ya que en los Vans es un corte como redondo y aquí se ve recto. Y pues bien, si comparamos, estos son unos Vans originales, están hechos en China y tengo con ellos, no te podría decir, pero es muchísimo tiempo. Tengo como dos años con estos tenis y todas estas frenadas, es de más de dos años de frenar en la BMX. Pero aún así, se puede ver que la suela tiene más resistencia, aunque se haya borrado un poco, sigue siendo más resistente. El tipo de goma es muy diferente y este de acá, que solo lo usé para frenar un día, vean cómo se desgastó. Llegó casi al límite, una frenada más y se rompe, ¿sabes? Entonces, estos tenis, no me queda duda de que son clones, esta línea de aquí. Y bueno, en los sitios web te dicen que verifiques un montón de cosas, ¿no? Que traiga el papel, que traiga el sticker, como vieron, estos traían todo. Traen el papel, traen el sticker, traen exactamente todo, todo, todo. Traen etiquetas, todo, o sea, exactamente es el mismo tenis. Es increíble. Cómo pueden clonar un tenis y dejarlo tan perfecto, ¿no? Es perfecto, es igual y bueno, lo único que les falló en este caso es la calidad de la suela. Y supongo que la calidad del textil también debe ser menor, pero pues eso se va a ver dentro de unos meses ya con el tiempo de uso. Y bien, lo que yo leí en internet es que descargar es una aplicación para leer códigos. Yo descargué una y al hacer la búsqueda en Google sobre el código de barras de esta caja, pues como pueden ver, aparece aquí que es el Vans AdWood, el mismo que ven en la caja. Justamente. Entonces, este es el detalle, ¿no? Que si estos tenis realmente son clon, este, también el código de barras coincide con el mismo modelo en internet. Entonces, ese es el problema que tengo ahorita. Y bueno, decidimos también ir a una tienda, ir a diferentes tiendas establecidas, donde se supone que te dan un recibo por tu compra, donde se supone que todo es 100% original. Bien, pues ya llegamos a un outlet de Nike. Vamos a amarrar la bicicleta y vamos a entrar que hay. Vamos a ver qué ofertas tienen. Vamos a ver qué ofertas tienen. Pues bien, parece que no encontramos lo que buscamos. Pues bien, banda, ya tenía mucho sin venir a un outlet. La verdad es que no hay muchas cosas, sobre todo tenis para darle, no encontré ninguno. Y la mayoría son como muy chicos o muy grandes, ¿sabes? Entonces, vamos a seguir buscando. Vamos a meternos al centro de Guadalajara, que pues ahorita es un caos. Pero lo bueno es que me vine en la bicicleta, así que es posible que tengamos éxito el día de hoy. La bicicleta está en la bicicleta, así que es posible que tengamos la bicicleta, así que es posible que tengamos la bicicleta. La bicicleta está en la bicicleta. La bicicleta está en la bicicleta. La bicicleta está en la bicicleta está en la bicicleta, así que es posible que tengamos la bicicleta. me metí a esta construcción ilegalmente a ver si no me corren creo que no hay salida pues bien nuestra búsqueda de tenis chidos y baratos para darle está siendo algo difícil pues vamos a ir a una tienda especializada y vamos a ver que tienen ahí y La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 824 Hola ¿Esos vans rojos que tienes ahí los tienes en otro número? ¿En qué número los buscas? Como 27, 28 máximo ¿27, 28? ¿Gusta que se los cheque? Sí, por favor Pues bien, también fracasamos en esta tienda Se supone que es una de las mejores tiendas De calzado en Guadalajara Y estaba casi vacía Hola, yo les traigo vans, ¿sí ven estos vans? ¿Están ahí adentro? Negros con rojo Pero ya se acaba de ir, era el 8 ¿Sí? Puros colores Pues bien banda, encontrar unos tenis que reúnan las 3 Bs Buenos, bonitos y baratos Es muy difícil Y bueno Realmente lo que uno busca cuando se trata de BMX Es unos tenis que sean resistentes y baratos Ya que los vas a destruir muy rápido Entonces lo importante es que El dinero que inviertas sea un dinero bien invertido Y pues Bueno banda, yo quería comprar dos pares Aprovechando el precio Ya que están muy baratos Están a muy buen precio $550 pesos mexicanos Pero solo había Un par de los que me gustó En color rojo En mi talla Y los otros no Solo había números más chicos Y bueno Ese es un problema Con respecto a los nuevos Este No me queda más que decir Que los que hacen la piratería Realmente la hacen bastante bien Estos que compré Se podría decir que son de malla Le llaman canvas O algo así Como de lona No son tan cómodos Para el BMX Como los Como los clones Porque los clones tienen Este Esponja Y tienen la lengua Un poco más Este Gordita Con esponja Pero La parte del agarre Por la que yo les decía Que vale la pena Este tipo de tenis Es por la suela Entonces ya tenemos Una suela original Lo de acá arriba No importa tanto Con una tobillera Que usemos Va a estar todo bien Y pues bueno Banda Si me preguntan Si me siento estafado Bueno La verdad Yo creo que no No del todo Porque Este tipo de tenis Está en el mercado Hasta En 1200 pesos Yo pagué 700 pesos Por él Aunque sea una réplica Exacta Un clon Bueno Lo vamos a usar Y vamos a ver Más o menos Cuanto es el tiempo de vida De un tenis clon Y bueno No está tan mal Porque al final Logré conseguir estos A un buen precio 550 pesos mexicanos Bastante bueno Bastante barato Y se siente bastante chido Se siente la diferencia Trae aquí este Un soporte Para el arco del pie Lo que lo hace Mucho más cómodo Y este no lo trae En todo caso Pues se le puede poner Una plantilla chida Pero Pues como les mencioné Estos no van a servir Para hacer BMX Solo van a servir Para caminar Y pues De ahí en más Pues no creo Que tenga mucho tiempo De vida Realmente lo que estás pagando Es un tenis de calidad Está muy bien hecho Está muy bien las costuras Está muy bien todo Pero Al final de cuentas No deja de ser un tenis Que pues es imitación Es falso Y Pues al final de cuentas Estás apoyando La piratería Pero bueno Ya depende de ti Puedes encontrar Tenis como este A muy buen precio 550 Estos costaron 700 Estos son originales Estos son clones Y Bueno Por otro lado No sé qué decirles Ya que Todo es muy similar La caja Este Todo Incluso Los otros también Traerán el sticker Entonces Son muy similares Yo noté algunas fallas Aquí en la suela Como les mencioné Cuando frenaba La suela se hace negra Si pueden ver Y eso quiere decir Que es un plástico Bastante corriente Ven acá Como se deshizo la suela Entonces No hay forma De saber Si son clones O originales La única manera Obviamente Es de que lo compres En una tienda Autorizada por Vans Pues bien Vanda Lo único que queda Pues es ir al skate Para probarlos Y a ver que tal están Yo creo que voy a tener Un resultado bastante bueno Y vamos a dar también Unas frenadas con ellos Porque no Pues bien Vamos a probar La suela Justo ahora Pueden ver Bien Después de frenar Chequen como quedó La suela Está intacta Esto es un poco De goma De la llanta Pero a la suela No le ha pasado nada Eso quiere decir Que son auténticos Brother Bien Como les dije Lo que más me gusta Es el agarre Como pueden ver Es un agarre Bastante bueno Y esto es vital Para cuando saltas En tu BMX Tener un buen agarre Con el pedal Pues bien Banda La moraleja Del día de hoy Es que No compren En lugares Que no estén establecidos Y en gente En la que no tengan Confianza De preferencia En tiendas Donde les den Un ticket O Con algún amigo De confianza O gente de confianza Porque Pues les puede pasar Lo que me pasó a mi Ahora tengo unos Bands piratas Que pues Están buenos Están chulos Pero no me van a servir Para darle Que eso era Para lo que yo los quería Entonces Es todo el día de hoy Suscríbanse Comenten abajo Si les gustó Y piquenle a la campana Eso es todo por hoy Yo soy Sergio Y esto es Boom Riders Espero que les haya gustado El video Nos vemos